¡Holioli! Bienvenidos a la versión 14.23, la cual nos trae muchísimos cambios pequeñitos para campeones, pero ¡ojo! Tenemos dos ajustes importantes para Smolder y para Rel. Además, contenido nuevo de Arkane, que por cierto me tiene al filo de la emoción. Y nos visita el increíble Manzanoides con una dinámica divertidísima. ¿Están listos chicuelos? Yo soy Crystal Mollie y esto es Actualizando. Comenzamos Tranquis en el carril superior con una mini mejora para Ambeza y un nerf para Tahm Kench. Sorprendentemente, Ambeza salió muy balanceada, fuerte pero no rota. Ahora con esta versión le llega una pequeña mejora para terminar de dejarla 10 de 10. Incrementa el tiempo que tiene para lanzar la segunda parte de su Q y así darle unos instantes extras para decidir cómo jugar las peleas. Los jugadores de Tahm Kench han encontrado un armado híbrido entre tanque y poder de habilidad, lo que lo hace inmatable y con el suficiente daño para ganar cualquier duelo. Para darle oportunidad a otros top de hacerle frente, ahora tanto su pasiva como su ulti escalan con menor poder de habilidad. El armado híbrido seguirá siendo viable, pero ya no en cualquier situación. La intensidad en la jungla regresa con esta versión. Comenzamos con mejoras para Master Yi, Ramos y Rengar. Los nerf van para Kha'Zix, Shyvana, Skarner, Zack y Teemo. Master Yi tuvo daño colateral de los nerf que sufrió Espada del Rey Arruinado, ya que perdió mucho poder en juego tardío. Para hacerle un poquito de justicia, ahora su ulti le entrega mayor velocidad de ataque para incrementar sus chances en las peleas. Rengar es un campeón complejo de jugar porque una vez que te lanzas al ataque o matas a tu presa o mueres. Para reducir la curva de aprendizaje del campeón, se aumenta la penetración de armadura que entrega su ulti y el escalado con daño de ataque. Kha'Zix era el caso contrario a Rengar, estaba tan fuerte que en realidad pocas veces corría riesgos durante las peleas. Para obligarlo a ser más estratégico y planear bien sus emboscadas, ahora tiene menos armadura y su W evolucionada ralentiza menos a los rivales. Versiones atrás, Shyvana recibió un nerf. Sin embargo, esta dragón ha encontrado la manera de seguir entre los top picks de la jungla gracias a su capacidad para dominar las peleas. Para que sus intercambios con rivales sean más balanceados, ahora gana menos resistencia mágica por nivel y su E escala con menor poder de habilidad. Con esto, Shyvana tendrá que pensar con cuidado que peleas vale la pena tomar. La calma regresa a mid. Solamente tenemos una mini mejora para Zir y un ajuste para Aurora. Aurora es una campeona que una vez que la dominas, arrasas. Pero cuando la estás aprendiendo a jugar, cuesta demasiado hacer algo en la partida. Y para ayudarla, tenemos estos ajustes. Su pasiva ya no le otorga velocidad de movimiento. Por otro lado, su Q tiene un mayor enfriamiento, pero gana más alcance y pega más duro. La W se entrega velocidad de movimiento cuando la lanzas y su E gana mayor alcance. Por último, su definitiva ya no atrapa a los enemigos, sino que los ralentiza en gran cantidad y a ella le da velocidad de movimiento extra. Con los tiradores tenemos un poco de todo. Una mejora para Miss Fortune, nerf para Kogmao y Caitlyn y ajustes para Smulder y Jinx. Kogmao, a pesar de jugar usualmente en el carril inferior, ha ganado mucho poder gracias a su armado de poder de habilidad. Para balancear a Kogmao AP, ahora su Q reduce en menor cantidad las resistencias de los rivales. Su E hace menos daño y escala con menos poder de habilidad. Jinx es una tiradora de daño por segundo, aunque actualmente los armados más populares son los que le dan daño súbito. Para balancear ambas versiones, la campeona ahora gana mayor daño de ataque por nivel, pero su W escala con menos daño de ataque. Usa tus básicos amiguito porque van a pegar duro. Smulder actualmente depende demasiado de sus acumulaciones para salir adelante y muchas veces olvida que también es necesario acumular oro como lo haría cualquier otro tirador. Para equilibrar estos dos conceptos, todas sus habilidades tienen cambios. Su Q escala con mayor daño de ataque, tiene menor escalado con acumulaciones y restaura mana al matar unidades rivales. La W tiene menos daño base, pero mayor escalado con daño de ataque. De manera similar, la E incrementa su escalado con daño de ataque, pero reduce el escalado con las acumulaciones. Finalmente, el ulti tiene menor enfriamiento. ¿Quieres una traducción de todo esto? Concéntrate mucho más en conseguir objetos para pegar más en late. Finalmente, los soportes tienen un único movimiento, el superajuste para REL. Nadie duda que esta campeona es una maestra del control de masas, pero su problema es que básicamente eso es su único aporte. Con este ajuste se reduce un poco su capacidad de control, pero se le dan armas para ser útil en otros aspectos. Para empezar, su pasiva mejora considerablemente ya que incrementan las resistencias que roba y hace daño proporcional a las resistencias de REL. La Q aturde por menos tiempo, al igual que su W, pero esta última gana menos enfriamiento. También se reduce el tiempo que levanta a los enemigos por los aires. Al estar desmontada, obtiene mayores resistencias y pierde menos velocidad de ataque. Al montar, gana menos velocidad de movimiento y aturde menos tiempo. Su E tiene menor enfriamiento, otorga menos velocidad de movimiento y hace más daño según la vida del rival. En resumen, REL seguirá teniendo control de masas, solo que ya no tantísimo como antes. En cambio, gana potencial para hacer daño y defenderse cuando está desmontada, cosa que antes no tenía y era su peor debilidad. Chicos, ¿están tan hypeados como yo con Arkane? Pues para que estén todavía más, vamos a ver de cerquita y con detalle estos aspectos inspirados en la serie. B está más que lista para repartir golpes a cualquiera que la rete. Al final de su animación, vemos una garra que brilla en el suelo. Les diría qué significa, pero me imagino que ya se lo saben. Mejor les muestro el ulti con animaciones absolutamente increíbles y energía hexte que se libera al impacto. ¿Tenían dudas de cuál es la comida favorita de B? Un cupcake, obviamente. Con su animación de retirada, podemos ver a Zinget preparando los químicos que le dan vitalidad y que seguramente nos vamos a tragar en la partida. En la grieta, Zinget nunca se ha visto mejor, con ese gas púrpura brillante y todos los detalles de su diseño. ¿Qué le pasó a Jace? Bueno, no les cuento nada del lore para no espoilear, pero chequen nada más la calidad de las animaciones. Solo por eso vale la pena. Este Jace se ve un poco más cansado y malherido, pero en ese martillo todavía le sobra poder. La comandante Caitlyn está decidida a proteger a Piltover de cualquier amenaza y está equipada para no dejarse sorprender ni emboscar. Cada uno de sus disparos brilla con el azul de la tecnología Hextech y su puntería, bueno, esa ya sabemos que es infalible. ¿Eres un coleccionista? Pues agárrate, porque Caitlyn comandante también llega en versión prestigiosa. Los detalles del uniforme son bastante diferentes y ahora sus habilidades también tienen el dorado típico de esta lujosa línea de aspectos. Y recuerden, no pueden perderse un solo episodio de Arkane. ¡Hola chicos! Bienvenidos a esta sección de comunidad y el día de hoy tenemos a Manzanoides. ¿Cómo estás? ¡Súper bien, Moli! ¿Qué onda? ¿Qué nos toca hacer hoy o qué? Pues mira, te cuento que por el estreno de Arkane, los creadores de la comunidad han estado haciendo un montón de fanart y el día de hoy vamos a reaccionar con estos emotes. No, pues a mí me encantó Arkane y estoy muy emocionado de ver qué es lo que hizo la gente, así que pues vamos a darle. Bueno chicos, el día de hoy iniciamos con este cosplay de Marv y la verdad es que me súper encantó y aparte me explotó la cabeza porque está muy bien hecho los detalles. Sí, no, yo la verdad quedé porque pensé que era un dibujo honestamente, como que cosplay, o sea, está increíble. El siguiente cosplay que tenemos es este increíble cosplay de Vi con el corazón roto. La verdad a mí me pone un poco triste. ¿A ti cómo te hace sentir, Moli? Pues está increíble, me hace dudar de mi sexualidad. Me enamora, la verdad, me enamora bastante. Tenemos este fanart de Virusnia de Vi con Caitlyn amándose como en la serie y... Increíble. Venme más, por favor. ¿Eliz no está este dibujo hecho a mano? Que la verdad está increíble, muy raro ver dibujos así, ¿ya? Sí, yo pensé que era digital, literal. Este fanart de Kion la verdad está increíble, incluso me hizo dudar de que es original de Arkane. Sí parece, ¿eh? Parece hecho por el mismo artista. A mí me encantó ver todo lo que hizo la comunidad. Así es, y ustedes no se olviden de ver Arkane y sigan inspirándonos con sus creaciones. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, chicos, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por haber vistos los actualizando. Espero se la hayan pasado increíble conmigo y pues obviamente con mis compañeros. Y pues nada, de verdad fue un sueño completamente ver los comentarios tan bonitos que me ponían. Y el ser parte de esto, como esa Moli pequeña que iniciaba en el LOL y decía, ojalá salgan algo que tenga que ver con Riot. Y aquí estuvimos. Nos vemos chicos, yo soy Crystal Moli y esto fue Actualizando. 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 Actualizando.